¿Quieres que es fácil para personas en capacidad de practicar deporte? Bueno, no sé si es fácil o difícil, creo que lo más importante es hacer lo que a uno le gusta, el deporte que a uno le gusta y darlo todo, por lo menos esa es mi experiencia y fue lo que hice desde chiquito y bueno, sin darme cuenta a día de hoy soy jugador profesional y vivo de esto, pero lo único que hice desde que empecé era intentar divertirme. ¿Quién es tu deportista a Filomito? Bueno, mi deportista favorito es Emanuel Ginóbili, un jugador de básquet argentino que ya está retirado, que jugó muchos años en la NBA y es mi deportista favorito. ¿Nos cuentas cómo ha sido tu trayectoria como deportista profesional? Bueno, empecé a jugar en Uruguay, en mi país y estuve hasta los 22 años ahí, hasta que bueno, salí al exterior y empecé a jugar en distintos países. Estuve en Argentina, en Italia, en Turquía y bueno, hace unos años que estoy en España y bueno, muy contento por todos los lugares que conocí y las experiencias que tuve. ¿Qué consejo le daría a una persona con diversidad funcional que quiere iniciarse en el mundo del deporte? Bueno, creo que hoy en día hay distintas posibilidades y maneras de poder practicar el deporte, más allá de las dificultades y creo que como decía recién, lo más importante son las ganas que tenga cada uno y buscar divertirse. Seguramente habrá que adaptar a algunas situaciones, pero la esencia creo que es la misma y se va a poder lograr o se puede lograr sin problema. ¿Por qué crees que es importante la visibilidad al deporte en que llego? Bueno, es muy importante obviamente para, primero que nada, hay que adaptar muchas cosas a veces para que se pueda realizar este deporte y es necesario de recursos y de mucha gente que ayude para hacer lo posible. Además, muchas veces hay mucha publicidad para el deporte profesional y bueno, queda un poco de lado el resto, así que hay que ayudar para que se fomente. Creo que todos tenemos que tener nuestras posibilidades de, como decía recién, de divertirnos y es importante que esto se haga visible. Bueno, mi opinión obviamente que me genera alegría y cada vez que los veo creo que hay que fomentarlo y buscar las maneras de que esto sea posible. Es decir, cada uno de nosotros, sin importar la condición, creo que tenemos que disfrutar y aprovechar las cosas que nos gustan. Así que creo que desde mi lugar, dándole visibilidad o ayudando o participando de alguna actividad es lo más importante para que esto se pueda desarrollar para todas las personas. Que no importe la condición.